Sí, Señor, aleluya. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Eres como una llama que me quema. Eres como una fuente del interior. Eres Espíritu Santo que me lleva. Señor, estoy aquí. Es como una llama que me quema. Eres como una fuente del interior. Eres Espíritu Santo que me lleva. Señor, estoy aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Es como una llama que me quema. Es como la fuente del interior Espíritu Santo que me llena Señor, estoy aquí Es como una llama que me llena Es como una fuente del interior Espíritu Santo que me llena Señor, estoy aquí Es como una llama que me quema Es como una fuente del interior Espíritu Santo que me llena Señor, estoy aquí Gracias, Cristo 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 Levantemos nuestras manos Enseñar que gran virtud Gracias, Cristo 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 Levantemos nuestras manos en señal de gratitud a la Padre, a la Padre. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud a la Padre. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud a la Padre. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud a la Padre. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. No se puede sentir a tu lado en ese mismo instante. Te puedes sentir dentro de tu corazón. Te puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está ahí. Si tú quieres, si tú quieres, te puedes sentir. Te puedes sentir a tu Padre en ese mismo instante. Te puedes sentir, te puedes sentir. Te puedes sentir, te puedes sentir. Señor. 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 siempre y para siempre, porque tu santidad es inmensa, mi Dios, la santidad tuya, mi Dios amado, no se puede comparar con nada, que en esta hermosa tarde, mi Dios, levantamos nuestro clamor, levantamos nuestra oración, Señor, y te decimos, Santo, Santo eres Jesús, recibe la adoración, recibe la alabanza, recibe la gloria, mi Dios amado, Señor, gracias, gracias, Señor, por darnos la oportunidad, gracias, Padre amado, por permitirnos, Señor, acercarnos delante de tu presencia, para adorarte, para bendecirte, mi Dios amado, gracias, Jesús, de la gloria, aleluya, cuando le puede dar la gloria al Señor con todo su corazón, en este instante, porque Él se merece la gloria, la alabanza, la adoración, aleluya, gracias, Padre, gracias, Señor amado, bendito seas por siempre y para siempre, mi Dios, te damos gracias, gracias, mi Dios,